...causó pánico en los habitantes del sector del sur de Cali. Universitarios del Campamento por la Paz, ubicado en el centro de la ciudad, se comprometieron a explicar los nuevos acuerdos de paz anunciados el fin de semana y aseguraron que no se irán del lugar hasta que se implementen por completo. 23 días completan los estudiantes universitarios en el Campamento por la Paz. Ante el anuncio de unos nuevos acuerdos mostraron su apoyo y están a la espera de su implementación. Sabemos que este acuerdo se va a implementar de la mejor forma posible y por eso estamos acá como Campamento por la Paz, como un sitio simbólico de unión en el Valle del Cauca, de una nueva convergencia de movimiento social por la paz para la implementación de los acuerdos, que es nuestra proyección como campamento. Estamos pendientes de los anuncios en cuanto a la refrendación y la implementación. Por eso aquí en el Campamento de Cali seguimos en pie para hacer presión sobre una implementación inmediata de los acuerdos. Invitaron a toda la ciudadanía a que se acerquen, pues ellos hacen pedagogía de paz y explican todos los acuerdos a quienes se quieran informar. Hablemos de implementación, hablemos de pedagogía, acérquense en el que aquí vamos a estar dispuestos a lo largo de todo el día, todos los días, para discutir sobre qué traen los nuevos acuerdos, qué es lo beneficioso, cómo se va a implementar. Por su parte, la senadora Claudia López también explicó una parte de estos nuevos acuerdos. Creo que en todos los temas hubo cambios significativos, excepto en el tema de participación política. También se ratifica la protección a la propiedad privada, pero se mantiene todo lo de desarrollo rural campesino que estaba contemplado en los acuerdos. Hay mayores exigencias a las FARC para que efectivamente erradiquen el narcotráfico. Mañana se realizará una asamblea popular a las seis de la tarde a la que llegarán diferentes expresiones y organizaciones ciudadanas que apoyan los nuevos acuerdos. ¡Gracias!